Un cordial saludo para todos, mi nombre es Carlos Romero, soy presidente de la Asociación de Juntas del Municipio de San José del Guaviare. Vivo en la región desde hace más de 35 años y pues quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones en lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos. Lo primero sea decir que nuestro departamento se ha venido fumigando de todas las maneras, de forma aérea, de erradicación manual. Desde hace más de 20 años el Guaviare ha sufrido oleadas de fumigación y lo que hoy podemos observar es que han fracasado rotundamente. Después de 20 años de estar fumigando, el departamento sigue con presencia de cultivos ilícitos. En nuestro concepto lo que debemos hacer en la región es avanzar significativamente en lo que tiene que ver con la erradicación voluntaria. Y es precisamente en ese programa, en ese proyecto en el que estamos hoy comprometidos. El gobierno nacional, el gobierno anterior, nos invitó, nos llamó a que nos uniéramos a esta causa de erradicar, de sustituir, perdón, los cultivos ilícitos. Y en ese compromiso estamos hoy día trabajando. El resultado para nosotros es positivo porque consideramos que sólo con la inversión del Estado y con la atención integral a los campesinos y a las regiones es que podemos solucionar de fondo esta problemática de los cultivos ilícitos. Hoy día, en el departamento del Guaviare, más de 6 mil familias están inscritas y son beneficiarios de este programa de sustitución. Estas 6 mil familias le han cumplido al gobierno en el sentido de que todas voluntariamente arrancaron los cultivos, arrancaron las matas de coca. Y el gobierno ha venido cumpliendo, aunque con mucha demora, aunque con atrasos significativos, pero le ha venido cumpliendo a los campesinos. Hasta el momento podríamos decir que hoy los campesinos siguen con la ilusión, siguen con la esperanza de que a través de la sustitución voluntaria podamos transformar el territorio, podamos transformar el Guaviare. De otro lado, consideramos que insistir en la fumigación e insistir en la erradicación forzada es un gran error que comete el gobierno. Esa no es la solución. Eso nos va a traer más confrontación, nos va a traer más guerra, más desplazamiento, más asesinato, más violación de derechos humanos. Y los resultados van a ser los mismos que tenemos hoy después de 30 años de fumigaciones permanentes. Entonces, el llamado que hacemos desde el Guaviare a toda la comunidad nacional e internacional es que nos apoyen en el fortalecimiento de la sustitución voluntaria, que nos apoyen en el fortalecimiento de los programas y los proyectos productivos y que nos apoyen en la atención integral al bienestar y al desarrollo de la región. Y por supuesto, pues a que todas estas familias que hoy vivimos en el Guaviare y que cultivan coca a través de la sustitución voluntaria puedan mejorar sus condiciones de vida. Muchísimas gracias.